Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este mismo espacio, a esta misma hora, todos los martes a la una de la tarde, en el programa Somos tu Comunidad de OVM Radio. Estamos transmitiendo desde el sur de la Florida, desde la ciudad del Doral. Hoy a martes veintinueve de diciembre es una bendición pues podernos encontrar ya casi a punto de terminar este año dos mil veinte que ha traído tantos desafíos, tantos cambios donde la humanidad se encuentra en muchísima incertidumbre, pero pues gracias a Dios podemos sentir la paz, ese shalom que nos envía Dios sobre nuestros corazones. para que tengamos la confianza y la esperanza de que tomado de la mano de él todo nos irá mucho mejor. Y hoy me encuentro muy contenta de poder comunicarme con la gran amiga y comunicadora Majo Esquivel. Nos encontramos conectándonos con ella hasta la ciudad de Nueva York. Majo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenas tardes, Tatiana. Dios te bendiga. Bueno, un saludo a toda tu audiencia y a todos los técnicos ahí que están trabajando contigo en OVM Radio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz Navidad pasada, pero ya esperando el veinte veintiuno, me imagino que estamos ansiosos todos. Claro que sí. Cuéntanos cómo está la ciudad de Nueva York después de estos meses tan fuertes iniciando la pandemia. ¿Cómo está todo ahora? ¿Cómo está este mes de diciembre? ¿Cómo tú ves las cosas nuevamente? Bueno, en realidad Nueva York siempre fue uno de los estados un poco más complicados con el tema del COVID-19 y eso no cambió ahora. O sea, el rebrote vino y vino con todo. Tenemos muchos infectados y también ya tenemos lastimosamente nuevos casos de muertes. Entonces, realmente seguimos aquí diciendo que la recomendación tiene que ser evitar salir si es que no es sumamente necesario. Yo sé que estas son fechas bastante especiales que queremos estar con la familia, que necesitamos estar con la familia. Claro. Porque psicológicamente tuvimos muchos cambios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón en este 2020. Pero si no es muy necesario, entonces la recomendación siempre es quedarnos en casa, no viajar. Y ahora que se viene el año nuevo, que es una fiesta en donde sabemos que sí se hace fiesta y va más nosotros los hispanos. Entonces, recomendar que se queden en casa porque los contagios no paran, no paran lastimosamente. Sí, definitivamente. Y con este rebrote que hubo a final de año en estos meses de invierno, donde también se anexa al COVID la influenza, por ejemplo. Entonces, pues los cuidados deben ser aún más extremos. Pero quiero presentarles a Majo, introducirla como ella se merece. Majo es directora general de seguridad en las rutas en Paraguay y aquí en los Estados Unidos es presidente de seguridad en la ruta CER USA. Majo también en el año 2018 se ganó el premio Deja tu Huella en Expolite como mejor autora del año por el libro Belleza Inesperada. Majo. Majo. Y es que a raíz de muchas circunstancias que te tocó enfrentar en la vida, unas pruebas muy difíciles, pues ahora vemos cómo Dios te está usando para ayudar a las personas en este proceso de duelo. Majo. Y quisiera pues hablar con respecto a esto, ¿no? Hablar un poco de belleza inesperada y de ese trabajo que estás haciendo aquí en los Estados Unidos apoyando a las familias que han perdido pues familiares y están sufriendo en estos meses tan fuertes. Cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Cómo comenzó todo este proyecto? Majo. Bueno, el 20 de agosto del año 2000, mis dos hermanas Carmi y Mechi, Carmiña tenía 23 años y Mechi 19, fueron con sus amigos, un grupo muy lindo, muy grande, a un hermoso lugar en mi país, se llama Itacurubí, de la cordillera, un departamento bello. Majo. En ese tiempo, en agosto, normalmente hace frío, bueno, hoy en día ya no tenemos frío, tenemos como un día al año, pero en ese tiempo todavía el clima estaba como normal. Majo. Entonces ese día amaneció lindo, caluroso y ellos decidieron ir al viaje. Y bueno, fueron ese 20 de agosto, un domingo, a un viaje en el que ellas nunca más volvieron. Majo. Esa noche al volver, no hubo alcohol de por medio, siempre mencionamos eso, pero sí hubo algo muy importante, la imprudencia. Estaba al volante una persona que estaba practicando manejar. Majo. La calle era, no sé si conocen, la calle empedrada, que son hechas de piedras. Majo. Sí, claro. Majo. Bueno, venían a alta velocidad y hubo un factor muy importante que fue, que inició el nacimiento de seguridad en las rutas en Paraguay, una de las organizaciones sin fines de lucro más importante en toda Latinoamérica, en educación vial. Majo. Que fue que no utilizaron el cinturón de seguridad. En mi país en ese tiempo la gente ni siquiera sabía que era eso. Nuestras primeras campañas fueron demostrarle a la gente dónde estaba. Ah, para eso servía. O sea, ese era el nivel de ignorancia de nuestra gente. Majo. Y no solamente nosotros los paraguayos, pienso que la mayoría de los hispanos latinoamericanos vivíamos en esa ignorancia. Y hay mucha gente que sigue viviendo en esa ignorancia lastimosamente. Majo. Entonces, así nace seguridad en las rutas detrás de las muertes de Mechi, Carmi, y también con ellas perdió la vida un gran amigo de nosotros, Ricardo Com. Majo. Nosotros perdimos a dos personas de nuestra familia, a dos personas muy amadas, mis hermanas, mis padres ese día comenzaron a vivir una nueva vida, definitivamente. Majo. Entonces, belleza inesperada que aquí tengo y les quiero mostrar. Este es mi libro. Allá también en el fondo está mi premio con mi otro libro. Bueno, belleza inesperada es como la culminación de varios años de duelo, de varios años de preguntas, sin respuestas, la culminación y el inicio de una nueva vida, de reinventarme, de entender que tengo un propósito en este mundo. Porque muchos años me hice la pregunta de ¿por qué yo no me fui tan bien con ellas? O sea, que injusto haberme quedado yo sola. Y con la presión y el dolor tan grande de ver a tus padres sufrir toda su vida. Porque este es el día en que ellos, gracias a Dios, tienen un sufrimiento aliviado porque Dios fue muy misericordioso con nosotros. Nos rescató en el peor de los momentos a la familia entera, a mí, a mi hijo, a mi esposo, a mis padres, a mi hermanito, porque mi hermanito tenía tres años cuando ellas partieron. Mi hijo dos, yo ya estaba casada. Entonces, obviamente, belleza inesperada habla de todo ese proceso, de todo lo que fue. Y así nació belleza inesperada. Después fuimos descubriendo muchas otras cosas, obviamente, que el Señor hace y transforma y nos hace reinventarnos todos los días. Pero qué fuerte, Majo, en un mismo día perder dos hermanas, tu hermana mayor y tu hermana menor. Y quedarte tú en la mitad, ¿verdad? Quedarte tú en la mitad, con un hermanito pequeño y tus padres en medio de ese dolor. Puedes entender perfectamente el dolor porque me imagino que el proceso del duelo no fue tan rápido. Háblanos un poco de eso, Majo. Definitivamente, cada persona tiene un tiempo para hacer duelo. Definitivamente, el tiempo es muy personal. A nosotros nos costó mucho, muchísimo. Bueno, pienso que perder a un ser amado de por sí, de una forma trágica, porque yo he visto en este tiempo de trabajo, mucho tipo de pérdida. Cuando de repente estás viendo a tu ser amado sufrir por una enfermedad que ya no da más. Es como un descanso la muerte. El saber de que él ya pasó realmente a esa mejor vida. Porque a veces nosotros los cristianos lo decimos de corazón, pero cuando lo vivimos no lo sentimos. Le queremos tener ahí a nuestro ser amado. No queremos que pase a la mejor vida. Pero cuando ve sufrir a alguien de un cáncer por año, verdaderamente uno siente ese descanso cuando hay muerte. Y puede hasta sentir eso que nos invitan en la Biblia a sentir. Que vamos a reencontrarnos y que ya descansó para pasar a una mejor vida. Pero cuando es una muerte trágica, Tatiana, eso es imposible, Santiago. No hay un ser humano, no hay un corazón que pueda entender cómo de la noche a la mañana esa persona ya no está. Si una vida así se va de la noche a la mañana, imagínate dos. Para nosotros fue desgarrador. Si Dios no hubiese estado en medio de todo esto, yo no quiero ni pensar lo que hubiese sido mi vida, la vida de mi hijo, la vida de mi hermano, la vida de mis padres. Los primeros años yo vivía pendiente del teléfono. Sonaba una llamada, yo ya creía que ya les pasó algo a ellos. Yo vivía pensando en que ellos se iban a morir en cualquier momento. Es que no había, yo ya era madre y no había corazón que pueda soportar tanto dolor de ver dos cajones, de ver dos hijas ahí acostadas en esos cajones. Entonces yo los primeros años decía, no, ellos se van a morir de pena, en algún momento se me van a ir. Ese fue mi proceso. Obviamente el proceso de ellos fue mucho más duro, bueno, de ver, de vivir y continuar viviendo injustamente. A veces hasta ellos decían, es injusto que continúe yo viviendo y ellas no. O sea, miles de cosas te puedo contar de lo que ellos mencionaban en ese proceso de duelo. Y el perder a un ser amado trágicamente es terrible, Tatiana. Y esta problemática y la ignorancia de educación vial, la falta de educación vial en nuestros países. En mi país se llevan 1.200 personas al año. Quiere decir que 1.200 personas van a estar con un lugar vacío en sus mesas. Estuvieron en esta Navidad con un lugar vacío. Y ni hablar lo que se sumó este 2020, ¿verdad? El coronavirus que dejó miles y miles de mesas de Navidad, de Año Nuevo, festejos, compartir domingos, reuniones familiares. Dejó lugares, miles de lugares vacíos trágicamente. Porque el coronavirus, yo lo veo como esas muertes de siniestro vial o accidentes de tránsito, como le llaman. De esa misma forma, ¿verdad? O como que vengan y te asalten y te metan unos balazos. Fueron muertes trágicas. Y por eso te quise invitar, Majo, porque este mes de por sí es un mes difícil para muchas personas. Sabemos que las tasas de depresión son altas. Con coronavirus o sin coronavirus y más aún en este mes por la depresión, por la tristeza que pudo ocasionar en tantas personas ese duelo, ¿no? Además de que tú y yo, pues somos inmigrantes en los Estados Unidos. También hemos tenido ese proceso de desarraigo de nuestros países. Y por el tema de esta pandemia, pues muchos aeropuertos quedaron cerrados, muchas familias no pudieron reencontrarse, muchos planes fueron cambiados, muchas personas perdieron seres queridos, padres, hermanos, esposos, hijos, por este tema de la pandemia, aunado pues a todas las, lo que tú nos comentabas de los accidentes viales. Qué difícil fue, Majo, porque muchas personas no pudieron encontrarse con sus seres queridos, ni siquiera para despedirlos, no pudieron viajar, tuvieron que estar en las funerales por medio de una videollamada. Y por eso te quise invitar, porque yo sé que tú tienes una palabra de consuelo, porque además el proceso de duelo no es igual para todas las personas. Pero, ¿cómo podemos encontrar esa belleza inesperada en medio de tanto dolor? Bueno, primero que nada quiero darle mis pésames a todas las personas que en este año experimentan el reinventarse, el entender que tienen hoy una nueva vida. Porque cuando uno pierde a un ser amado de una forma repentina, le toca así reinventarse, le toca así entender que hay que colocar nuevas metas, que hay que colocar nuevos rumbos, que hay que reestructurarnos. No solamente como familia, sino que en el alma, en el corazón, en la mente. Entonces, quiero decirles que estoy para lo que necesiten a las órdenes, siempre. Yo entendí después de muchos años que me quedé en este mundo para cumplir eso, para hacer eso. Para contarles a las personas que sí hay esperanza, que sí se puede y que sí cuesta y mucho. No va a ser fácil, no es fácil, pero sí se puede. En este 2020, Tatiana, todos, yo siempre decía en mis conferencias en este año, o en mis charlas del grupo de autoayuda, que tengo varias charlas, tengo grupos de autoayuda, así es que pueden comunicarse conmigo si quieren ser parte de esos grupos. Que hoy, que antes éramos nosotros los que teníamos como este tipo de dolor por duelo, o personas divorciadas, ¿verdad? Que también es un duelo, o el desarraigo mismo que mencionaba, que también es un duelo. La pérdida de un empleo, por ejemplo. La pérdida de un empleo. El divorcio. Pero este año, el mundo experimentó un tipo de duelo. Un duelo que no sabíamos, o que solamente vivían aquellas personas que cometían un delito. El encierro. El no poder disponer de nuestra libertad. El no poder disponer de mi agenda. Que me manden a archivar mi agenda. Ese es un duelo. Y que todavía ni siquiera sabemos qué tanto afectó a la mente del ser humano. No sabemos el impacto que tuvo en los niños. De aquí a 10, 15 años, tal vez sepamos que lo que se está viviendo es por qué tuvimos este año de encierro. Y eso es un duelo. Eso es un duelo que hay que ser hablado, que hay que ser, que tenemos que quitarlo de adentro. Y eso lo tenemos que hacer todos. Nos toca hacer ese tipo de trabajo del duelo. Pero bueno, volviendo a las personas que perdieron a sus planes amados en coronavirus. Realmente, Tatiana, yo recuerdo lo triste que fue el velorio de mis hermanas, el entierro de mis hermanas. Pero yo recuerdo que hasta el último instante pudimos abrazarlas, tocarlas, besarlas. Sentir ahí que todavía quedaban unos minutos de despedida y comparar con la muerte de coronavirus. Es desgarrador el no tener siquiera esa oportunidad, como es mencionado, de hacerlo por un amigo llamada. Y hay algunos que hasta 45 días antes de la muerte no veían a sus seres amados porque fueron internados. Algunos ni siquiera supieron de sus seres amados. A mí me tocó, yo tengo una tía que murió aquí en Nueva York por coronavirus. Y no sabíamos. Había días en que le mudaban de hospital y llamaba a mi tía a preguntar por ella y le decían, no, ya se le mudó. ¿Y dónde está? Y sí que ya sabíamos en dónde le llevaban, en qué hospital estaba. No podían solos en el hospital. No podíamos llevarle un jugo, una manzana, no, nada. Fue todo diferente, fue todo tan espeluznante, tan triste, tan de terror. Algo que nunca, nunca creo que a nosotros, en nuestra generación, nos tocó vivir eso, ¿verdad? Entonces, el proceso de ese duelo debe de ser tratado de esa misma forma, como algo nuevo, como algo que nunca lo vivimos. A veces los psicólogos quieren hacerlo todo muy, meternos a todo en la misma bolsa y hacer como que, bueno, estos son los cinco pasos para salir del duelo. No, definitivamente no se puede. Es un proceso para cada persona. Exacto. Pero hay algo que ningún psicólogo me pudo a mí demostrar o enseñar. Nosotros fuimos hasta psiquiatras cuando estábamos en ese proceso de duelo, obviamente. Claro. Nadie, no hay un solo profesional que pueda tener la respuesta a todo. Y por eso que a mí, a mí me encanta lo que hago, porque no depende de mí. La sanidad de esa persona, o el darse cuenta que todavía su vida continúa y todavía hay algo por hacer, no depende ni tampoco de ella. Claro que depende de esa persona, la predisposición, el compromiso. Pero hay un factor que nosotros tenemos que es el Espíritu Santo, Dios y su palabra, nuestro amado Jesús, que nos salvó y que se llevó todo en la cruz. Cuando nosotros como familia descubrimos eso, Tatiana, yo años no quise ni siquiera escuchar, es más ni creí. O sea, es más, ni le decía, así que, qué discurso tan gastado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo que Dios va a sanar tus heridas. Y es más, hoy en día aconsejo a los cristianos, a los pastores, a los sacerdotes, a las personas que están en un lugar de donde reciben este tipo de personas, que respeten en amor las palabras que van a usar con las personas que están sufriendo en medio de un duelo. Que respeten en amor, que no lo quieran forzar a escuchar la palabra Dios, la palabra Jesús. No, no depende de nosotros. Depende de qué el Espíritu Santo lo quiera hacer y en qué momento lo quiera hacer. Nosotros debemos de ser muy sabios para, el amor es lo que tenemos. Y eso fue lo que nosotros recibimos, Tatiana. Recibimos amor. El amor que Jesucristo vino y dio. Recibimos amor y también recibimos exhortación en un momento de sabiduría. Pero el amor que recibimos nos llevó a buscar de Dios. Nos llevó a buscar de, yo quiero eso que ella tiene. O sea, si ella lo tiene, yo también lo puedo tener. Y lo que hablo en mi libro es eso. Mi libro más bien está enfocado a las personas que están afuera. ¿Por qué? Porque yo, si vos estás pasando por un momento de duelo, mi libro es bueno para vos. Te va a llegar. Yo sé que el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas contigo usando mi libro. Pero si es que vos sos una amiga, una mamá, un papá, una esposa, una hermana que perdiste a tu hermana y estás afuera y estás viendo cómo tu ser amado sufre, este libro es para vos. Porque nosotros a veces no sabemos ni qué decir en un momento de tristeza o de sumo dolor. Nos vamos y hasta metemos la pata y hacemos que esa persona se aleje de Jesús en vez de acercarse. Y lo que yo cuento en mi libro es cómo las personas que estuvieron en ese medio, en el medio de mi proceso, Dios les usó de una forma tan interesante. Dios les usó de una forma tan amorosa, con un cuidado tan, tan intencional, que no había forma de que nosotros no lleguemos a Él y no busquemos en Él las respuestas. Porque a todas esas personas que nos están escuchando, Tatiana, definitivamente ahora mismo en su mente hay miles de preguntas. Y cada vez que yo hago un live o un grupo por Zoom de autoayuda, vienen todas las preguntas. Y a todas les digo que no hay respuesta, que no hay respuesta, que no se vuelvan locos buscando respuestas a esa pregunta. Pero sí hay algo que viene con Jesús y es la paz. En tu libro dice, me gustó mucho lo que me enviaste en la reseña del libro. Dice, sin embargo, es posible hallar la belleza inesperada cuando descubres que el duelo es una noche oscura que va camino a un nuevo amanecer. Esto es solo cuando llevamos el duelo de la mano de Dios. Este libro te ayuda a no quedarte en la noche más tiempo de lo necesario. Más tiempo de lo necesario. Cuéntanos ya para terminar el programa. Ya nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cómo ayudas a las personas a tomarlas de la mano junto con Dios para que ese duelo no dure más del tiempo necesario? Bueno, por eso digo que es muy importante que entendamos que, ¿sabes qué, Tatiana? Nosotros a veces vamos a un velorio y decimos, bueno, voy a ir para dar mis pésames. Y a veces hasta lo hacemos con personas muy, muy acercadas a nuestra. Una prima, una amiga que está viviendo un proceso de duelo. Pero nosotros debemos de actuar como comunidad. Debemos de ser, no me acuerdo la palabra, pero bueno, debemos de ser, de entender que podemos ser una mano de ayuda. Una mano para ayudarle a esa persona a salir de donde está. ¿Por qué? Porque esa persona no está viendo, no está escuchando, no está haciendo absolutamente nada para salir de ese hueco. Y si nosotros que estamos alrededor, los cristianos mismos, en nuestras iglesias, por Dios, escuchamos, ay sí, hermano, estoy orando por vos. O sea, gracias por tu oración, hermanito, es muy válido. Pero yo necesito, yo estoy viviendo una realidad. Estoy viviendo una realidad de que no puedo parar de llorar, mis hijos tienen que comer, no lavo la ropa, no quiero cocinar. Y dónde estamos nosotros, dónde está lo que aprendemos de servir. Eso es en paréntesis porque realmente quiero tocar mucho ese tema en algún momento, si volvemos a tener. Porque nosotros los cristianos debemos de ser intencionales con las personas que están sufriendo. Debemos de entender de que Dios nos puso en ese momento para ser intencional con esa persona que está sufriendo. Y a la persona que está dentro del mismo duelo, Tatiana, decirles que este es un tiempo en donde hay que realmente dejarse llevar por esas personas que nos quieren ayudar. ¿Por qué perdemos tiempo? ¿A qué me refiero con eso? Que entramos en un círculo de victimización constantemente. Que sí estamos sufriendo, pero ese sufrimiento otra vez nos lleva a hacer un círculo de victimización. Entonces lo que debemos de hacer en ese momento es de ser intencionales y decir, Nadie les va a pedir que dejen de llorar, que dejen de sufrir, no. Eso Dios se va a encargar en su momento. Pero en mi parte queda ser intencional en buscar ayuda, en buscar estos grupos de autoayuda, en buscar psicólogos, en buscar en hablar. Porque ¿qué hace el duelo, Tatiana? Y porque es tan importante entender el peligro del duelo. Lo que el diablo quiere es esconderlo. ¿Para qué? Para que él pueda trabajar aquí, en donde están todas las preguntas, en donde están todas las mentiras. Porque en ese momento hay miles de mentiras que él mismo lo trae, ¿verdad? Y por las emociones que estamos viviendo. Entonces, yo te quiero decir, Raúl, que si estás pasando por un momento de duelo, no dejes de buscar ayuda. Es muy importante que hables, que expreses, que quites lo que hay en tu corazón, que digas lo que digas, que llores cuando quieras llorar. Hay personas que dicen, no, yo no me voy a ir a ese encuentro familiar porque me voy a ir amargo a todo el mundo, porque lo único que quiero es llorar, porque me acuerdo que el año pasado nomás estuvimos ahí. Y no, anda, y vos que estás en ese encuentro y no pasaste por el duelo, tenés misericordia de la que sí está pasando, del que está pasando. Y entendés y dale un abrazo, déjale que llore. Yo sé que son situaciones muy, muy difíciles, pero es lo que nos toca vivir. Y si te tocó estar cerca de una persona en duelo, por algo, Dios no te colocó ahí en vano, te colocó para que seas activo y para que verdaderamente apliques la palabra con esa persona que está pasando mal. Y a vos que estás pasando mal, definitivamente no te aísles, no te aísles. En comunidad vinimos y en comunidad tenemos que vivir esto. Y para eso están las iglesias, para eso están los grupos de ayuda, para eso están los psicólogos. Busca ayuda, habla de lo que quieras. No pierdas tiempo en no, en aislarte. A eso me refiero con perder tiempo, Tatiana. Con el aislamiento. Que nos aislamos. Y lo único que ganamos en el proceso de duelo y aislándonos son depresiones, suicidios, en el peor de los casos. Sabemos que este mensaje de este programa va a llegar a muchísimas personas. Te pido que compartas este live, comparte este programa que también lo estamos transmitiendo en YouTube y en forma de podcast que lo puedes encontrar en la página web de OVM Radio. Te pedimos que nos ayudes a compartirlo porque en este tiempo han habido muchas pérdidas, muchas personas han sufrido esa pérdida de ese ser querido, esa persona que está en otro país, que no pudieron despedirse o aquí mismo, cerca donde ellos se encuentran. Y muéstranos tu libro, Majo, para allá, para despedirnos, para que la gente sepa cómo contactarse contigo. Ahí tienes el libro Belleza Inesperada y Me Importas. Es como el libro de trabajo, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden encontrar y cómo se pueden comunicar contigo para ser parte de estos grupos de apoyo por Zoom? Bueno, me pueden buscar en las redes sociales. Estoy como Majo Esquivel en el Facebook y también en el Instagram. Estoy como Majo Esquivel Oficial. Y también me pueden escribir a mi celular al 914-258-7711. También pueden ir a mi página web, MajoEsquivel.com. Y ahí también pueden comprar el libro. Y obviamente en Amazon también están los dos libros. Entonces ya sabemos, MajoEsquivel.com, su página web. También la puedes encontrar en las redes sociales como MajoEsquivel. Y nuevamente, repite el número de teléfono, es muy importante. Sí, a los que viven fuera de Estados Unidos, agregar el más uno. Pero después 914-258-7711. Perfecto, ahí la pueden encontrar. Les animo a todas las personas que necesiten hablar con alguien, que necesiten hacer parte de este grupo. Ya que nos encontramos dispersos en tantos lugares del mundo y pues a raíz de la tecnología podemos estar unidos por Zoom. Aprovecha esta oportunidad para que puedas pertenecer a ese grupo con Majo Esquivel y puedas encontrar esa belleza inesperada después de la noche oscura de lo que es un duelo y también una pérdida. Hablábamos con Majo pues que no solamente la pérdida es tristemente que falleció un ser querido. Una pérdida de pronto para ti puede ser un divorcio. Una pérdida puede ser para ti haber perdido un empleo. Yo pasé por eso hace algún tiempo y fue muy duro ese proceso. Una pérdida para ti puede ser de pronto un problema financiero, una ruina, una bancarrota y fue y te afectó muchísimo en este tiempo. Pueden haber muchos tipos de pérdidas, pero Majo puede ayudarte con estos grupos de apoyo antes que termine este año. Revalúa, piensa qué puedes hacer para empezar este 2021 de una mejor manera. Gracias Majo por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo con toda la sintonía de Somos tu Comunidad. Y te dejo los micrófonos para que te puedas despedir. Bueno, muchísimas gracias Tatiana y a todos los que nos están viendo o escuchando. Sí, definitivamente hay algo muy interesante que yo aprendí cuando estaba escribiendo este libro, que es que el día comienza a la hora cero cero. Y también ese es el momento más oscuro de la noche. Y qué interesante eso, porque a veces nosotros estamos pasando en medio del duelo por el momento más oscuro de nuestra vida. Sin embargo, también nuestra vida está comenzando a tener nuevos niveles y nueva oportunidad en ese mismo momento. Entonces recordar que la noche está para descansar, para dormir. Y qué interesante que Dios coloca el momento más oscuro mientras nosotros descansamos. Quiere decir que Dios está trabajando, mientras vos necesitas descansar y confiar que cuando te levantes ya vas a ver el amanecer. Así es que feliz 20, feliz resto del 2020 y buen inicio al 2021. Que Dios les bendiga y les espero. Gracias, Majo, por haber estado con nosotros y gracias a toda la sintonía de nuestro programa Somos tu Comunidad por el OVM Radio La Primera. Nos vemos la próxima semana ya en enero 2021 para que podamos compartir otro programa bien especial para que te ayude a empezar el año tomado de la mano de Dios con una perspectiva diferente. Gracias por tu sintonía. Nos vemos el próximo martes 5 de enero a la 1 de la tarde. Que Dios te bendiga.